qué onda gremilanos bienvenidos una vez más al canal yo soy bowser ya ya saben el macho alfa aunque gremilanos yo sé que todos ustedes saben que mi favorito control competitivo para jugar videojuegos como call of duty o fortnite viene siendo el scuff instinct pro ahí está va en lo mismo simplemente que está modificado diferente este es clarito con botones azules y aquí la palanquita blanca y si le quitas estos control que están ahí es gris y este es como lo compré originalmente a todo oscuro la razón que a veces se me hace difícil recomendar este control es porque es muy costoso más aparte las caretas de lo más llamativo a las caretas pero cada careta cuesta 30 dólares ahora anteriormente si tú querías comprar este tipo de careta que está aquí que es de un streamer de call of duty hay muchísimas más tenías que comprar el mando completo más aparte algunos cambiaban los los colores de los triggers y la parte de atrás unos eran básicos otros eran súper extravagantes como rojos verdes amarillos y toda esa onda entonces dije híjole ojalá un día las vendieran y aún que las vengan por separado de hecho esta fue la primera que yo tuve es este creo que es de hace casi dos años bueno dos años y medio dos años seis meses que cuando recién compré este mando y después le puse esta careta esta careta me costó 30 dólares dijo le tomo 30 dólares es muchísimo y aparte como es la página oficial de scuff tienes que gastar cierto dinero para que el envío sea gratis todos te cogen el envío entonces más bien una careta de estas te venían saliendo como 40 dólares en total pero agregaron las caretas de todos sus streamers las puedes comprar por separado a 30 dólares cada una y yo posiblemente algún día en unos meses voy a comprar una que siempre me gustó simplemente que me decidí por él pero león verá que es el rey y yo pues es el que más me queda a mí ya pero recientemente scuff tuvo una oferta si comprabas tres caretas te costaban solamente 50 dólares por las tres entonces una te se le ha regalado más aparte yo creo el lo que es el impuesto para ahí te ahorraba el impuesto más aparte una este prácticamente gratis entonces elegí algunas de aquí pero ahorita lo voy a mostrar cuáles son unas de una chica streamer se ve coqueto por si hubieses le invito una morrita suculenta y a tu saber y una también muy coqueta muy juguetona así como carniato y este que está aquí rosa como un romano y que dice aim higher a punta más alto como diciendo headshot tiro de cabeza verdad entonces en este vídeo voy a estar acomodando aquí con donde queda mejor y aparte le voy a meter unos control freaks que son las gomas para que se vea aún resalte más el mando verdad como estos que están aquí son diferentes colores tengo muchos hay unos que me faltan hay algunos que regale hay unos que ya no uso o no me interesan entonces voy a ver cómo le puedo comer aquí cámaras pero antes de eso asegura dejar tu sucio asqueroso y pegajoso like y también sígueme en todas mis redes sociales link en la descripción ya saben que la misión de este canal es que cada que veas un Xbox te cuerdes te vi no se le recuerdo que este fue el primerito que tuve de por el momento me gustó mucho si duré bastante con él como un año pero me enfadé y aparte un seguidor me dijo ya pausa ya cámbiale por favor entonces vamos a primero quitarle estos control freaks de aquí de este control este fue el primerito lo usé aproximadamente como dos años y dos meses dos años con dos meses y fíjense la diferencia así quedó así se ve el hule ya está más gastado verdad y este como pueden ver todavía está intacto este apenas tengo como cuatro meses con él o uno algo así entonces funciona igual funciona bien todavía sigue estando al 100 entonces vamos a hacer este primero porque es originalmente cuando lo compras en la versión que te viene el tipo de control el mando que te viene este es todo oscuro ahora cada uno de estos mandos viene con una crucieta diferente diferente color por lo que veo casi todos son son oscuras son negros como ésta hay uno que es blanco ahorita lo va a mostrar este es el primerito que quiero para enseñarles está entonces es muy fácil simplemente aquí usas las uñas y se quita y ahora así es como se va a ver así es como lo venden en la tienda exactamente idéntico todo oscuro las palancas los gatillos los bumpers todo ok me gustó mucho fíjense aquí se ve como un bonito sonriendo con algo en la cabecilla otro bonito acá o tocando o no parece que está tocando alitar pero no tiene como fueron pico aquí se ve como si fuera un barco con una bandera y verdad de un control más aparte este muy enfurecido con fuego y ahí se ve la venita y otro más contento aquí se ve como si fuera un un con lentes también aquí se ve otro con una patineta entonces lo que me gusta de esta caretita es que le pueden entrar todos los colores verdad todos los colores le quedan vamos a decir este que está aquí este azul no hay problema que viene siendo ese tengo un moradito también los morados blanco y hasta el amarillo tengo unos rojos también donde frega están los rojos y aquí está los rojos también entonces cualquier color que tú quisieras le va a quedar súper a este mando es lo que me gusta la variedad que tiene el color le entran de todos estilos entonces lo que voy a hacer yo creo que mejor el rojito verdad vamos a poner el rojito pero también note algo que tiene como si fuera humedad aquí va como tenía bueno ya se la quité como tipo polvo de tantos años que estoy los control freaks y miren yo siento que se mira súper súper sensual súper sexy me encantó va a estar difícil de que otro le gane este bien se camaradas algo muy curioso ya tengo tiempo queriendo regresar a estos control freaks de la estrella creo que estos fueron los del gold war no recuerdo cual color de uri pero eso también está bien sensuales y te lo voy a decir porque es bien sencillo tienen otro color aquí va tiene otro color entonces le da ese ese contraste rojo también ahí está entonces mira se fijan tomos combina y se sienten súper se fijan muchos colores ya le combinan y este podrá ser hasta estos morados que están aquí bueno no estoy haciendo que se van a ver muy ridículos pero bueno entre más colores mejor pues es multicolor no hasta la próxima y recuerda controla tu vida chao